Tras la celebración de Fitur, Cádiz continúa promocionando el Bicentenario como atractivo turístico. La alcaldesa Teófila Martínez se ha reunido con el director de turismo de Buenos Aires, Carlos Gutiérrez. Han conversado sobre las posibilidades de intercambio cultural y turístico entre ambas ciudades. Este acuerdo de colaboración se firmará en marzo cuando el alcalde de la capital argentina viaje a Cádiz para la conmemoración del Día de la Pepa. Lo más probable es que concertemos primero un acuerdo que posiblemente se firme en ocasión de la venida del ingeniero Macri en el mes de marzo y de allí desarrollar un programa de trabajo que atienda justamente a la parte cultural y a la parte de turismo en cuanto vinculación de distintos aspectos de los valores culturales y de la culturalidad que tiene cada una de las dos ciudades. El responsable bonaerense ha destacado el trabajo en el sector del turismo de Cádiz y especialmente en los cruceros. Ha recordado que ambas capitales reciben una importante cantidad de cruceristas. En este aspecto ha añadido que el programa gaditano Hospitality es una gran idea que tendrán en cuenta en Buenos Aires. El director de turismo de la ciudad me informaba sobre el programa Hospitality, que me parece que es un programa muy muy bueno, que se está desarrollando con gran éxito y que posiblemente nosotros trataremos de adaptarlo a nuestras realidades, porque la creatividad está bien, pero copiar buenas cosas también está bien. La regidora también se ha reunido con el representante de la ruta de Celestino Mutis en Colombia, que ha expuesto en qué estado se encuentra la rehabilitación de esta ruta. En este encuentro Teófila Martínez también ha anunciado las actividades que desde el ayuntamiento se están realizando en torno a la figura del excelente botánico.